En el barrio de Villa García, en las periferias de Montevideo, se vive con mucha alegría porque la parroquia Cristo de Toledo así la transmite. Una parroquia hermosa que hace comunidad. Y para conocerla un poquito más, estamos ya conectados con el padre Juan Musetti Villoni, que es su párroco. Así que bienvenido, padre Juan. Gracias por conectarse con nosotros. Buenas tardes, Gabriela. Un gusto, un gusto tengo aquí. Muchas gracias, muchas gracias. Un gusto para mí también poder estar con ustedes. Bueno, preguntarle en principio por la parroquia, que es una parroquia centenaria. Cuéntenos un poquito de la historia tan linda de la parroquia y de la comunidad también. Bueno, mira, te cuento así rápidamente. Nosotros nos gusta decir que nuestra parroquia surge como un gesto de amor. Su fundadora, doña Carolina Lagos de García, tiene esta iniciativa de construir una capilla en honor a su difunto esposo, que fallece don Doroteo García, que era el dueño, digamos, de toda esa zona, las afueras de Montevideo, la zona que en aquel momento conocía como Toledo, fallece en 1885. Y ella toma un poco esta iniciativa de construir una capilla en su honor. Y allí surge la iniciativa de este lugar, que a su vez no se queda solo en la capilla, sino que además la capilla, bueno, se construye entre los años 1889, que se pone la piedra fundamental, y en el 91, que sería la inauguración. Unos tres años demoró la construcción y a su vez ella dona, junto a sus hijos, los terrenos para los primeros, digamos, lugareños, ¿no? Y ahí se da en torno a la parroquia, la villa, que en honor también a su anterior dueño pasa a llamarse Villa García. Pero seguía en la zona de Toledo. Entonces, esta iglesia que se dedica al Santo Cristo, porque se manda a hacer un... se manda a esculpir una imagen preciosa de mármol, que se trae de Carrara, Italia, pero es esculpido en Buenos Aires, por Camilo Romairone. Bueno, viene a Montevideo esta escultura, junto con otras dos, una imagen de la Virgen María y una de San José. La de la Virgen, lamentablemente, con el tiempo fue robada. La de San José la conservamos junto con la de Cristo. Y bueno, ahí le quedó el Cristo de Toledo. Así fue inaugurada. Hoy ya no es más Toledo, es otra zona más lejana. Pero bueno, es la iglesia de Villa García, que conserva este nombre de Cristo de Toledo. Y bueno, como lo decía, la villa tiene mucho que ver con la parroquia, porque, digamos, fue primero la iglesia y después la villa en torno a ella. Y bueno, eso ha permanecido a lo largo del tiempo. Hay un vínculo de cercanía y de identificación de la gente con la parroquia, independientemente de que de repente haya gente que no cree, o sea, que no tiene la fe católica, que no comparte muchas cosas con la iglesia. Pero no obstante eso, la iglesia de Villa García es la referencia del barrio, podemos decir. Qué lindo. Es una parroquia, como decía yo recién, que tiene más de 100 años, 131 por lo que he leído. Sí, bueno, el año pasado celebramos los 131 años de la inauguración. O sea, tomamos como referencia 1891, pero también puede tomarse 1889, que fue la piedra fundamental. Entonces son unos años más incluso. Incluso, pero ¿podemos decir que renació no hace tanto, en 2017, con un proceso también de resurgimiento de la parroquia? Sí, incluso un poco más atrás. Nos podríamos ir al 2002, en un video que tenemos en la página de YouTube de la parroquia, que aparecen allí algunos párrocos anteriores. En el año 2002, esa parroquia, por distintos motivos, a lo largo de su historia, cayó un poco en, no digo en desuso, pero sí se vino a menos, el mantenimiento, la comunidad se había visto muy afectada. Por distintas circunstancias, incluso no había párroco. Era atendida por otra parroquia cercana, que estaban los padres salesianos. De allí también nos queda un oratorio, que hasta el día de hoy funciona y tiene gran impacto en el barrio. Pero bueno, vuelve a tener un párroco propio allá en el año 2002, que viene el padre Pastor Cardoso, paraguayo, ordenado en Roma, misionero. Y él restaura, comienza un proceso de restauración muy arduo. Él estuvo 15 años. Después estuvo el padre Álvaro Fernández, también paraguayo, que continuó. Él fue el que llegó en el año 2017, al que yo tuve la oportunidad también de acompañar en mis primeros años, de cuando llegué a la parroquia, que fueron a su vez sus últimos años. Y bueno, sin duda que estos dos últimos párrocos, y bueno, a mí me toca un poco recibir esta herencia y llevarla adelante, continuar, han hecho resurgir tremendamente la parroquia. Uno ve imágenes de cómo estaba y ve cómo está hoy. Digo, más allá de lo edilicio, que bueno, son cosas que pasan, pero la gente, ver cómo se ha retomado este vínculo familiar, que como les decía, viene desde su origen. Un vínculo muy cercano, muy estrecho con el barrio y con las familias que allí viven. Son gente de... En general uno encuentra familias de mucho tiempo en la villa y que, como decía, se identifican con la parroquia y han vivido su fe allí. Claro. Que es lo más lindo que puede tener una comunidad, ¿no? Sentirse parte de la parroquia, sentirse familia, no solamente feligreses, sino sentirse todos familia. ¿Cuál es la realidad del barrio? Un poco nos contaba, pero bueno, la realidad económica, de trabajo. ¿Cómo se vive allí en la comunidad? Bueno, el barrio es un barrio bastante humilde, como decíamos, de periferia. Y yo identifico dos grandes grupos de habitantes, por decirlo de alguna manera. Por un lado, estas familias más históricas que han vivido allí varias generaciones y que tienen un amor particular por el barrio, porque es su casa, se identifican con sus raíces. Y después también tenemos, desde hace unos años, una serie de oleadas de asentamientos, de gente que viene del interior del país con las mejores intenciones, a buscar trabajo, una mejor vida en Montevideo, y al no encontrarlo, se ven como obligados a retirarse hacia las periferias. Y bueno, se ha ampliado muchísimo el barrio. El problema a veces es que estas personas, concretamente, no sienten esta identificación con el barrio. Entonces, si uno mira en cuanto a, yo qué sé, a la violencia, a las cuestiones de la droga, y lo económico, hoy diríamos es un barrio difícil. Es un barrio difícil dentro de los barrios de Montevideo, pero, sin embargo, yo rescato que, digamos, eso es como lo que sale más en las noticias o lo que sale más a la vista de la gente. Uno dice, estoy en Villa García y dices, uy, estás ahí. Sin embargo, yo creo que eso no termina de empañar todo lo otro, toda la realidad de la gente sencilla y que ama a su barrio, que ama también a la parroquia, y que también ha encontrado una dignidad mayor en este encuentro con Jesucristo. O sea, es impresionante ver cómo las familias, muy pobres, muchas de ellas, al encontrarse con Jesucristo a través de la parroquia como un instrumento de evangelización, han cambiado su vida, ¿no? Y se han dignificado, si digo bien, mucho más. Eso a nosotros, yo qué sé, nos alienta muchísimo y creo que justifica tremendamente a veces las cosas no tan agradables que uno tiene que ver o vivir en el barrio. La vida es un poco de todo, ¿verdad? Pero siempre la presencia de la parroquia contribuirá a mejorar todo, a mejorar absolutamente todo. Le agradecemos mucho, Padre Juan, por su tiempo, por contarnos un poco de la realidad de su parroquia, que está siempre en arreglo, en mantenimiento también. Así que ojalá que puedan terminar de ponerla linda como se merece, para que pueda recibir a toda la comunidad. Sí, realmente nosotros hacemos como una... Con el Padre Álvaro, que me tocó compartir tiempo en la parroquia, hacíamos como este paralelismo, ¿no? Ver cómo... Es cierto, nosotros nos afanamos muchísimo para que la parroquia esté cada día más linda, más bella, más arreglada, restaurada, mantenida, en fin. Pero de nada nos sirve si no se hace lo mismo en la vida de las personas. Y hemos visto como realmente allí en Villanarcía se está dando este milagro, de que embellecemos sí la parroquia, la mantenemos, restauramos el edificio, pero en paralelo con la vida de la gente. O sea, se va embelleciendo la familia, se va embelleciendo el entorno, se va embelleciendo toda la villa y la vida de las personas. Eso es lo más importante y que sin duda somos unos agraciados de ser testigos de eso, del amor de Dios verdaderamente derramado en esta pequeña y pobre porción de su pueblo. Le agradecemos mucho, Padre Juan. Gracias por todo el trabajo y hasta pronto. Bueno, ha sido un gusto para mí también. Un abrazo grande. La paz.